Hola, estoy con esta mujer bonita que dice que cómo la van a seguir en mi página, no digas eso. En mi página tienen muchísimos miradores. Pero es que yo necesito seguidores con plata, no esos seguidores que no tienen. No, es que yo no sé la cantidad de seguidores, yo tengo más de un millón de seguidores. No sé el que tiene plata y el que no tiene plata. ¿Y a dónde quiere que la sigan? A ver. Pues por todas mis redes, por mí, que me sigan en todos lados. ¿Cuáles son sus redes? Por Insta, por YouTube, por Facebook, por Only. ¿Qué es ese Only? OnlyFans. ¿OnlyFans? Sí. Ese es bonito, o sea, es una nueva opción. Ajá, donde subo unas fotitos así más privadas. Sí, más privadas que no las subo en ningún otro lado porque... No. Sí. ¿Una foto más privada? Más privada. Tú ya te imaginas, pues. Habla serio. Sí. ¿Y cómo se entra ahí? Nada, tiene que crearse una cuenta y seguirme, inscribirse para que puedan ver todas mis fotitos. Ah, porque yo he sabido que mis seguidores te siguen en las páginas. Si tú también quieres, tú también puedes suscribirte. Sí, también puedo salir yo ahí. Y ver mis fotitos. No, ¿por qué va a querer verte a ti? ¿Y por qué no? Se asustan después. Sí. Se van a asustar conmigo. Claro. Sí, ¿no? No es como ver a una mujer como caer una vueltita. ¿Cuántas son sus medidas? La verdad que no sé, tengo full tiempo que no me he medido. Pero más o menos son 90, 60, 90. 90, 60, 90. Un poquito más, porque soy un poquito más hinchita de aquí. Ah, pero te vas a la Ignacio todos los días. De vez en cuando, de vez en cuando. Cuando me acuerdo, no, no voy todos los días. ¿Y por qué no vas todos los días? Porque me levanto tarde. ¿Hasta qué hora duermes? Hasta las 11. ¿Te acuestas tarde también? Claro, es porque me acuestas tarde. ¿Aquí hora te acuestas? Me acuesto como a las 2 de la mañana. ¿Y por qué? 2 de la madrugada. ¿Vienes televisión? Nada. ¿O haciendo otras cosas? Trabajando. Ah. Sí. ¿En qué? Trabajando, grabando, tomándome fotos. Ah, tú te tomas fotos todos los días. Sí, me tomo aquí en el mueble. ¿Y cómo te tomo la foto? A ver, ¿síntate ahí? Un ejemplo, le tomo una foto así, otra así. Y bueno, así me tomo un sinnúmero de fotos. ¿Y para qué? Para mis seguidores. ¿O para qué más? ¿Subirlas a dónde las subo? A todas mis redes. Bueno, depende. De las más privadas las subo donde ya te dije, en OnlyFans. Dale fotos normales con ropita. Esas las subo en Face o en Insta o así, donde puedan ver. Tú tienes bastantes seguidores y tienes bastantes seguidores en mi página también. Porque a mí siempre me dicen, oye, esa mujer es bonita, esa mujer es hermosa. Ay, qué bueno, eso me gusta. Que me sigan también tus seguidores. Sí. Mándale un saludo a ellos. Bueno, les mando un saludo a todos los seguidores de mi amigo Mario Cabezas. Y les mando muchos, muchos besitos. Gracias.